De mi sueño no te puedo borrar, dime cuando vas a regresar El recuerdo está vivo en mi piel, tu algo más que nunca va a desaparecer Baila conmigo, como aquella vez, que todo el mundo desaparecía a nuestros pies ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Te echo de menos destrozado Y sin rumbo Solo pienso en tu mirada y tus labios Si tú piensas en mí, yo volvería por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Te echo de menos destrozado y sin rumbo Solo pienso en tu mirada y tus labios Si tú piensas en mí, yo volvería por ti Dime, amor, ¿dónde está tu corazón? Dímelo, amor, o perderé la razón Solo tú y yo, como nos queríamos los dos Solo dímelo, amor, ¿cuándo volverás? Dímelo, ¿cuándo será? Oh, 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 oh Necesito tu calor, necesito tu amor, te necesito amor, allí donde estés Vamos a quedar donde siempre nos cruzábamos, donde te besé amor, donde te conocí mi amor Donde está tu corazón, dímelo amor o perderé la razón Solo tú y yo, como nos queríamos los dos, solo dímelo amor ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dímelo ¿Cuándo serás? Necesito tu calor, necesito tu amor, te necesito amor, allí donde estés ¿Cuándo serás? Necesito tu calor, necesito amor, te necesito amor, allí donde estés Vamos a quedar donde siempre nos cruzábamos, donde te besé amor, donde te conocí mi amor ¿Dónde está tu corazón? Dímelo amor o perderé la razón Solo tú y yo, como nos queríamos los dos, solo dímelo amor ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dímelo De mis sueños no te puedo borrar, dime cuándo vas a regresar El recuerdo está vivo en mi piel, tu aroma que nunca va a desaparecer Baila conmigo como aquella vez Que todo el mundo desaparecía a nuestros pies